Buenas noches chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar el día de hoy la charla que corresponde al Curso Nacional de Educación Médica. En primer lugar agradecerles por estar un domingo a esta hora. Y bueno, el tema del día de hoy es Herramientas de Organización y Gestión del Tiempo por la Universitaria Diana Sánchez, quien es interna de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Y también pertenece a, es un rango de apoyo del Comité Editor de la Revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Avinas Azenjo. También es doctora senior de SOSEMS en 2021-2022. También es creadora de contenido médico como Metasfera y también cuenta con un canal YouTube del mismo nombre. Bueno, sin nada más agregar, le deseo la palabra a Diana. Hola chicos, ¿se me escucha bien? ¿Se pueden confirmar? ¿Se escucha bien? Ya, bueno. Hoy día la que me invitaron era un poco para conocer acerca de las herramientas, ¿no? Y un poco quería compartirles tal vez algunas aplicaciones, ¿no? Pero más que todo para que sepan cómo usarlas, les voy a dar varios tips, pero la idea también es que ustedes busquen la mejor, ¿no? O sea, la que es más adecue a su método de organización propio. Porque si bien puedo dar algo general, cada uno puede que tenga alguna forma en la que ya está gestionando su tiempo. Y también por eso podemos ver preguntas un poco al final de la ponencia. Bueno, para comenzar, pongo esta frase que tal vez la mayoría de nosotros o muchos en algún momento están acostumbrados, ¿no? Tengo una lista de pendientes, ¿no? Lo solemos decir, ¿no? Entonces hacemos una lista de pendientes y lo apuntamos, ¿no? O tenemos en mente, ya sean los que tienen en mente o los que lo apuntan, solemos terminar catalogándolo, enumerándolo en una lista. Pero es una lista que, pues, ahí la tenemos, vemos, tal vez lo planeamos en una especie de calendario, pero no lo cumplimos. Y al final eso simplemente, ¿qué hacemos con la lista? Se reprograma, se reprograma. Y al final tenemos más pendientes y terminamos sintiéndonos un poco más, o sea, peor, porque no cumplimos lo que avanzamos ni lo que prometimos avanzar. ¿Y con qué quedamos mal? Con nosotros mismos. Entonces, si son parte de ese grupo, pues, la idea es que no hagan más listas, ¿no? Ese es un poco más el concepto. Y ahora les voy a explicar el por qué no hacer más listas. Y también para los que mencioné al inicio y que no escriben tal vez la lista en un papel, pero tienen en mente las ideas, ahí también es el detalle de tener mucho en la mente. Pueden que terminen olvidándose las cosas que tenían que hacer, quedando también mal con otras personas porque, pues, olvidaron los pendientes que tenían, o simplemente eran muchos para el mismo día y no se dieron cuenta que se habían comprometido con dos personas o con dos situaciones diferentes, ¿no? Tal vez una de ellas era con ustedes y otra, pues, con alguien más, ¿no? Y, bueno, ¿ahora qué hacemos un poquito con esto? Sí, está bien que no, les estoy diciendo que las listas no son todas, ¿no? Pero hay que ver cómo empezar, ¿no? Hay algunas formas, algunos conceptos. Por ejemplo, una forma en la que podríamos cambiar una lista simple de simplemente de cosas que hacer, de tareas, ¿no? Es dividir esa tarea. El concepto general es, si tenemos una tarea grande, dividirla en tareas más pequeñas, que podamos saber también cuánto nos toma cada tarea. Y ese también es un tiempo ideal, ¿no? O sea, sé que no nos vamos a demorar 20 minutos exactamente, sino que puede que nos demoremos más. Entonces, también hay que dejar espacios de bloques vacíos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí surge la idea del Rolling Weekly. Creo que estos conceptos los tomé de Seven Med Academy. Bueno, por ejemplo, por si han escuchado de la página, de la coaching. Y, bueno, Tracy, ¿no? Que es ella. Bueno, Rolling Weekly es como una especie de la semana. Nosotros ponemos nuestras tareas. Y así hacemos los pendientes, ¿no? Aquí podemos ver la imagen. Más completa. Y la idea es vaciar tu mente de los pendientes. Pues, como les digo, tenemos muchos pendientes en la mente. Y puede que los estemos olvidando. O simplemente nos estemos saturando en recordar eso. Y recordar lo que tenemos que hacer. Y vamos del pasado al futuro. Y recordando y terminamos mareándonos o confundiéndonos. Y eso termina agobiándonos, ¿no? Entonces, la idea es como que plasmarlo. No solamente en poner qué voy a hacer. Sino en cuándo lo voy a hacer. Entonces, la X significa que voy a empezar. Está el día, ¿no? Estoy empezando y marco con una X, ¿no? El día en lo que empiezo a hacer la tarea tal. Y recuerden que esta tarea, pues, puede ser una subtarea de una más grande, ¿no? Por ejemplo, si tengo un proyecto, no sé, alguno que está avanzando una tesis. O un proyecto de investigación o simplemente un examen. Pues, el examen tiene varios temarios, no tiene partes. Igual que la tesis, tiene secciones, ¿no? O sea, de un proyecto de investigación, cada parte. Entonces, le voy a avanzar, no sé, la introducción. Otro día voy a avanzar tal tema. Entonces, a eso me refiero con subdividirlo. Y, bueno, tema uno, estoy poniendo que hace un examen, ¿no? El día, avanzamos el día lunes, el día martes. Y de ahí lo terminé. Una vez que lo termino, hago una línea. Ese sería el formato de este tipo de planeamiento, ¿no? Hacemos una list, o sea, un tachado de que ya se ha terminado. Y así vemos también visualmente cuánto tiempo realmente nos está demorando tal tarea. Igual lo tenemos preciso para la segunda tarea y así. Y podemos también avanzar una a la par, ¿no? Pero eso también sería ya un poco más adelante. Al inicio, siempre comenzar con una a la vez. Y no tratar de abarcar demasiado porque puede que terminemos en un multitasking falso, realmente. Porque no es que estaríamos haciendo varias tareas a la vez. Simplemente pensamos que lo estamos haciendo, pero al final no estamos terminando ninguna. Y tampoco es la idea, ¿no? La raíz de ahí es cuando terminamos la tarea. La raíz de la salteada vendría a ser como que la tarea está en proceso. Entonces, estamos todavía terminándolo. Puede que pase a la siguiente semana porque es una tarea muy larga. También eso habría que verlo si realmente es solo una tarea o tenía que verlo dividido en más tareas pequeñas, ¿no? Entonces, habría que también volver a revisar la lista que estamos teniendo esta semana para replantearlo la siguiente semana. Y con esto hoy, si bien tenemos una lista semanal, entonces también la idea es planear o tener un tiempo en la semana para ver cómo está yendo tu semana. Y a la vez también planear la siguiente semana. Entonces, o para mejorar antes de que acabe la semana. Porque luego llega, pues, el domingo o el sábado. Y toda la semana no avance nada. Entonces, tampoco es la idea, ¿no? La idea es ver cómo vamos avanzando, una especie de feedback nuestro. Y, bueno, y posponer las tareas que tal vez puedo delegar a alguien más. Eso vamos a ver un mes más adelante. Este es otro tipo de lista que tendría a ser una forma circular. Y, ¿por qué dice vacaciones, no? Generalmente, para las personas que tal vez tienen un poco más de tiempo libre. O están comenzando con la especie de planear su semana, planear un poco cómo voy a organizarme. Pues, podría ser una vista circular, ¿no? En la que podemos tener, simplemente dividimos por horas. Sobre todo porque en el momento de estar con más tiempo libre, no solemos planear como las horas, ¿no? En cambio, en la anterior, como que sabemos qué días vamos a hacer las cosas. Y esto es como para empezar algo muy bueno. Y, simplemente, teniendo en cuenta cuánto tiempo voy a demorar cada cosa. Pero en este, en la lista circular, yo ya no necesito saber, planear exactamente, voy a comer a tal hora, por ejemplo, ¿no? Sino planear cosas más espaciadas, ¿no? En la mañana, en la tarde, lo que voy a hacer. Y eso sirve para empezar, ¿no? Sobre todo para cambiar e ir planificando un poco, tener ese ritmo o ese hábito. Porque eso también se gana, ¿no? Es algo como que ya de pronto voy a hacer mi lista perfecta. Puede estar todo muy bonito y planeado perfectamente, pero luego cumplirlo, ahí va el detalle, ¿no? Entonces, también es comenzar de a pocos, no saturarnos y querer tener control de todo. Luego, bueno, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? De la mañana, no desayuno y organizar mi archivos. Eso voy a hacer. No necesito planear qué horario voy a hacer, ¿no? En caso que, como digo, tengo un tiempo más libre, ¿no? Pero si voy a tener ya horarios de clases, ¿no? Añadir, entonces ya es otro tipo de planeamiento, ¿no? Planear un poco más exactamente el tiempo que me va a demorar cada cosa. Como podría ser la anterior lista. Otra cosa que les quería mencionar, pues, es la matriz, ¿no? Que es una especie de cuadro de doble entrada, como para comenzar la introducción, que es la matriz de Eisenhower, que no sé si la han escuchado antes. Pero es básicamente dividir nuestro tiempo en algo muy simple de importante e inimportante, ¿no? Y lo importante es que tendríamos que hacerlo ya en ese momento, tenemos que hacerlo, ¿no? Y ver a qué hora del día lo voy a avanzar. O sea, hacerlo hoy día. Lo demás lo puedo agendar, ¿no? O sea, si tengo clases otra semana en el examen, entonces va en el cuadrado de este casito, pues, me entra en naranja, rojizo, para ver qué voy a avanzar la otra semana o qué le doy. Pero lo demás lo tengo que hacer esta semana, entonces esto es hacerlo ahora. Luego lo otro que podría delegar y lo otro que, bueno, que significaría eliminarlo, ¿no? O sea, porque... No es muy importante o tal vez puedo dejarlo para otro día, otro año, pero no es algo importante. Entonces, por ejemplo, pasear o divertirse, entonces va en ese rumbo. Aquí, para explicarlo un poquito más, la matriz es otra imagen, ¿no? Que vemos con el cuadrado de doble entrada, ¿no? Importante, urgente, no importante y no urgente, ¿no? El primero es hacerlo ya, ¿no? Que, como digo, son las tareas urgentes, un examen importante, una exposición que tengo que presentar al día siguiente o, no sé, algo que necesito hacer prioridad. Las priorizar en este momento es muy importante, sobre todo para saber cómo voy a dividir mi tiempo. El tiempo que tengo destinado a hacer mis tareas, ¿no? Bueno, las tareas que por su relevancia en sí tengan un impacto en lo que yo estoy planeando. Mi objetivo, ya sea individual, profesional, es lo importante. Luego, lo importante para mí, pero que no es urgente en este preciso momento, pero tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, eso significa que son tareas que tengo que planificar, puedo ponerlo en mi calendario, planificar qué día lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, o saber más o menos cuánto tiempo me va a demorar. Y lo no importante y urgente es lo que puedo delegar. O sea, tengo que realizarlo porque eso significa que lo tengo que hacer, pero no es muy importante en este momento. Puede ser que lo pueda delegar a alguien más, porque no es importante para mi objetivo principal, ¿no? Pero igual debo hacerlo, entonces lo puedo delegar. En este caso, tal vez, sobre todo la familia, en este caso, suele ayudar mucho. Por ejemplo, si yo necesito sacar, no sé, un papel, ir a recoger algo, puedo que no lo haga en persona, ¿no? Porque va a tomar un poco de tiempo, pero puedo decirle a, no sé, un hermano, una hermana, un amigo, que me ayude, ¿no? Entonces, puedo delegarlo, ¿no? Esa forma son pequeños ejemplos. Y lo que, pues, no es importante para mi objetivo principal, objetivo personal, y que poco es urgente, en este momento, pues, lo puedo simplemente eliminar de mi proyecto. Tal vez hacer una lista de los proyectos que obtengo a futuro, pero en este momento no es parte de mis planes realizarlo. Entonces, estaría perdiendo energía, ¿no? Y nosotros tenemos, pues, nuestra barrita de energía por día. Y, además, si vamos a basarlo en este tipo de, ni siquiera se llegan a hacer tareas, si no se venían a hacer como que actividades, pues, entonces, estaríamos perdiendo tiempo que podríamos invertir en hacer algo que va a aportar a mi objetivo principal, ¿no? Y, o sea, si tu objetivo principal sea sacar una buena nota en un examen, o sea, sacar, pasar muy bien la materia tal. Entonces, dependiendo del objetivo que sea, ustedes tienen que priorizar las cosas, ¿no? Entonces, priorizar lo que es importante en este momento. Lo que no es importante en este momento, pero necesito hacerlo, lo puedo delegar. Tal vez trabajos en grupo, ¿no? O sea, hacer apuntes. A veces podemos ayudarnos en grupo y avanzarlo. Entonces, cada uno tiene una parte, ¿no? Entonces, hace que también no te recarges y no te satures de tarea. Ya. Ahora, en cuanto a las aplicaciones que les quería comentar un poco para ayudar a... No tanto de esta forma, ¿no? El formato puede cambiar, pero un poco les puede ayudar. Por ejemplo, el Notion, no sé si algunos lo habrían escuchado, ¿no? Que es una aplicación de organización. Y tanto tiene para ser compatible con el celular como con el laptop o la computadora. Entonces, ustedes pueden tenerlo a la mano y accesible en todo momento, ¿no? Hasta que tengan solo internet. Pueden tener, crear palabras. No sé si ya han usado alguna Notion, ¿no? En este caso no estoy haciendo un tutorial como tal de cómo usarlo. Simplemente les estoy explicando. Bueno, ustedes pueden crear listas, pueden crear también una especie de calendario, ¿no? Se les llama vistas. Entonces, les permite visualizar los pendientes o las fechas planificadas, ¿no? Y también, si ustedes lo programan bien, puede llegarles incluso notificaciones al celular, ¿no? Estos son modelos, ¿no? De páginas de entrada del Notion. Entonces, pueden ponerle color, ponerle links para que accedan. Incluso también pueden tener, o sea, como subcarpetas, ¿no? Si desean hacer apuntes dentro de la misma aplicación. También se podría. No es la idea, pero, o sea, no puede crear datos para eso, pero pueden tener también sus bases de datos ahí. Sé que, al menos, la Universidad de Parta Cayetano, por tener correo institucional, tienen acceso. Eso vendría a ser completo a la aplicación y de modo gratuito, ¿no? O sea, pueden tener el acceso premium, ¿no? Que permite, más que todo por lo del almacenamiento, ¿no? Porque ustedes poner imágenes, poner videos, hace que acumule espacio, ¿no? Y la versión gratuita me parece que es mucho menos, ¿no? Megabytes. No recuerdo exactamente la cantidad, pero pueden ser en algunas vistas. Y, bueno, en este ejemplo que les muestro ahorita, tienen la pestaña, por ejemplo, de semanal, ¿no? Entonces, pueden poner las tareas que hacer y van dándole como checklist. Es una forma de tenerlo virtualmente el calendario, o no calendario, sino como los pendientes de esa semana. Pero acuérdense poner en qué día lo van a hacer. No solamente enumerarlo y dejarlo ahí, sino también saber qué tiempo les va a tomar. O sea, pueden tener también una libretita y hacerlo manualmente, tachando, ¿no? Dependiendo cómo sea más su gusto. Si les gusta lo virtual o les gusta lo físico. Entonces, es una forma. En cuanto a otra forma, vendría a ser la vista de calendario, ¿no? Que pueden usarlo más que todo si tienen clases, ¿no? Planear qué horarios van a tener libres. Y para esto es muy importante el tenerlo visualmente, podría ser, ¿no? El Google Calendar, en este caso, también nos ayuda, pues facilita también bastante. Igual también tienen acceso a un celular o en la computadora. Y permite planificar, ¿no? O sea, pueden planear y no necesitan poner tampoco todas las, o sea, cada día lo mismo. Si no, si se repite la actividad, pueden planificar que se repite. Entonces, no va a haber ningún problema. También pueden desaparecer tal tarea, tal que no visualizarla en ese momento, mejor dicho. Tal grupo, ¿no? Por clases, así, o exámenes también pueden planificar. Y les también les pueden programar para que les envíen recordatorios. Y lo bueno también es que lo pueden mover, ¿no? O sea, la tarea la pueden mover a la hora más adecuada. O también cambiar, compartir, mejor dicho, compartir el calendario con otras personas. También para enviar, tal vez, a alguna reunión, ¿no? O crear, a veces, de Zoom, que se utiliza mucho, entonces podemos utilizarlo. Y se crea también y se anexa al Google. Entonces, ustedes ya tienen esa visión de que van a tener tal momento, tal reunión o tal clase. Este es otro Google Task que debe ser como una, se anexa bastante con el Google Calendar. En el caso de, podemos ver la pantalla, ¿no? Y podemos ver que sale una pestaña. O sea, si ustedes le añaden como al lado, en una barrita, pueden ver las que son las tareas, ¿no? También tiene esta aplicación aparte, que ustedes también podrán descargar en el celular. No funciona directamente como en el calendario. Seguro el calendario es una y Google Task que es otra aplicación. Son dos aplicaciones, pero se sobreponen porque van en la misma, ¿no? Solo que estas son de tareas. O sea, sobre las clases, ustedes pueden poner una tarea y darle, cancelar o, o sea, como cumplir, a mejor dicho. Entonces, no se elimina como tal. Simplemente se pone otro colorcito y tachada. Como decir que ya se terminó o se cumplió. Algo parecido a lo que está por aquí. En el día 9. Entonces, también sale, y ustedes lo pueden cancelar en el sentido de completado. Y sale como un colorcito diferente. Y también, aparte, la pista como está aquí, ¿no? Que es el lateral. Y esas tareas también las pueden añadir como ventanas. O sea, la tarea del calendario, no sé, aquí tengo mi calendario de la universidad, mi calendario de personal. Entonces, puede ser que la tarea esté dentro de mi calendario personal como dentro de mi calendario de estudio, ¿no? Entonces, hay esas opciones para cambiar de vistas según el calendario también. Y, aparte, programar la hora, ¿no? El deadline que le están poniendo a cada tarea. Entonces, yo sé que me van a tomar. El detalle con las tareas, en este caso, es que no ponen la duración. Simplemente sale como, tengo la tarea tal en el momento tal. O sea, la hora tal. Pero no te va a decir, voy a demorarme media hora. No, simplemente sale ese tiempo. Entonces, para ese lado, surge la idea también de los bloques de tiempo. Si se dan cuenta, Google Calendar se ayuda bastante con cuadraditos, ¿no? Entonces, al tener ustedes programar la clase, no sé, de 8 a 10, les pueden dejar media hora. Entonces, es un espacio, ¿no? Entonces, ese sería el bloque de tiempo. El de 8 a 10 sería la clase. El tiempo siguiente sería un espacio. Entonces, ese espacio, ustedes pueden poner otra cosa sobre ese espacio, ¿no? Pero teniendo en cuenta que las clases también pueden durar una media hora. Entonces, puede que se extienda una hora. Entonces, dependiendo de la experiencia que tengan, pueden añadir un tiempo más. Entonces, todo ese tiempo, o sea, de 8 a 11 sería el bloque de tiempo de estudio. Ya sea que la clase termine hasta las 10 o termine un poco más. Ustedes tienen ese espacio para terminar de ordenar sus apuntes, ordenar todo lo que haya sido de esa clase. Y luego, tal vez un espacio, no sé, de 11 a 1 o de 11 a 12, revisar tal cosa. Entonces, otro bloque de tiempo poniendo tal tarea. Y luego, no sé, espacio de comida. Otro bloque, pero, bueno, sería un bloque simbólico en el sentido de comer, ¿no? No solemos poner los almuerzos o tiempo personal en ese sentido de cosas diarias, ¿no? Porque estaría sobrecargando la vista, ¿no? O sea, podrías tal vez crearte un calendario específico solamente de eso. Y cosas que ustedes pueden, como que tener ese espacio, pero eliminarlo, la vista en ese momento. Como para poder solamente ver las tareas y no ver las tareas extras que están poniendo porque son cosas que van a hacer sí o sí. Simplemente dejar un espacio en blanco. Eso podría ser si les agobia muchas cosas a la vez visualmente, ¿no? Y dejar solamente lo importante. Las vistas calendario le ayudan mucho. Otra aplicación para tareas vendría a ser la que es a Todoist. En este caso también es compatible con Google Calendar. O sea, se crea como un calendario. O sea, todo lo que ustedes creen aquí se va a sincronizar también con el Google Calendar. Así que también es muy útil y también es gratuito hasta cierto punto. Entonces, ustedes quieren añadir algunas cosas más, como recordatorios o cierta capacidad. También va a pedirles un acceso diferente. Pero para lo básico, lo mínimo, es muy útil. Y también les permite seleccionar así como similar a Google Calendar. No le llaman calendario, sino por bloques de proyectos, ¿no? Los llama proyectos aquí. Entonces, tienen como proyecto de trabajo. Los sincronizan con su calendario de la universidad, por ejemplo. Entonces, algo así. Igual en personal ustedes pueden dividirlo. Y lo bonito de Todoist es que ustedes pueden, los colorcitos que ven rojo, naranja, azul, vendría a ser la prioridad que ustedes les están dando a tal tarea. Por eso es muy importante que al inicio ustedes sepan explicar cuál es su objetivo principal. Mi objetivo principal es, aunque tenga poco tiempo, lo mínimo que va a hacer es estudiar tal tema. Entonces, pues, eso va a ser la tarea que ustedes ni bien tengan tiempo, van a tener que hacerlo. Y sobre todo en el bloque de más productividad que ustedes tengan. Así que también es importante que identifiquen eso. En qué momento del día estoy más activo, tengo mejor retención. Y en cuanto al naranja, pues, sería como una media, ¿no? Y el azul sería como que es importante, pero puede ser más como hobby o algo que hacer, pero no es tan importante como lo rojito, ¿no? Otros que pueden tener prioridad, simplemente una hora específica, también puedo programarles para recordatorio. Esta es otra aplicación que vendría a ser Taskade, que es muy similar a TodoEase. También se sincroniza con Google Calendar, como lo hace TodoEase. La diferencia con TodoEase en general, vendría a pasar de la función que tiene, es con un poco las vistas, ¿no? O sea, si ven aquí, no sale solo la vista de proyectos, sino también de tareas, o roadmap, o también hay templates que te salen como otras vistas, ¿no? Como un calendario o proyectos tipo Notion parecido, en el sentido de cambiar a matrices, ¿no? O también tipo cuadrados, verticales, o entonces ustedes pueden, o mapas mentales, entonces pueden cambiar un poco las vistas dependiendo de las tareas o proyectos que ustedes vayan a tener. Y también programar las fechas, el horario, incluso permite compartir con otras personas, ¿no? O sea, que otras personas también, que bueno, que utilicen la aplicación también, a su correo también les va a llegar notificaciones, es importante para proyectos en grupo, ¿no? Esa es la diferencia en el sentido de las vistas, ¿no? Pero de en cuanto a recordatorios o listos o proyectos con fecha, sale, es muy similar a Todoist, y también es gratuito, en este caso sí. Y bueno, el Trello, que vendría a ser una de las vistas simplemente de Tasker, por ejemplo, de como roadmap, algo así, que sale como bloques, ¿no? Y cada bloque es un proyecto, y tienen diferentes tareas cada subproyecto, ¿no? Así como les decía, tengo tal curso, y tal curso tiene el examen tal, pero tengo tema uno, tema dos, entonces todos los temas se dividen, entonces son las subtareas, y todo eso va en un solo bloque, entonces ese es el bloque tal. Luego el bloque, no sé, otro bloque que es el que se ocurre, no sé, de investigación, de algún hobby que tengan, entonces también va ahí, en otro bloque. Y así se forman varios proyectos. En el caso de Trello, la vista que ellos emplean es así, o sea, en forma de bloques y con subdivisiones. No te permite hacer esos cambios como si lo hace Taskade o la vista de Todoist, que es como prioridades, no lo hace de esa forma. Y también, bueno, Trello sirve más que todo también para trabajar en equipos, que proyectos están ya avanzándose a la par, ¿no? Eso también es bueno en ese sentido. Y bueno, creo que eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna duda. Más que todo, creo que pueden ser de las aplicaciones, o sea, algunas preguntas. Quisiera dejar más tiempo para las preguntas. O alguna idea que no haya quedado clara. No, todo eso, claro. Bueno, chicos, bueno, en primer lugar, gracias, Diana, por la excelente ponencia que acabas de brindar. Y bueno, chicos, si tuvieron alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat de mí. Vamos a tardarnos un minuto aproximadamente. Ok, al parecer, no hay dudas. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Diana, nuevamente por la ponencia, también por la invitación en el curso. Y bueno, chicos, eso... Ah, ya, acá hay una pregunta. Hay unas preguntas en hechas. No sé si la puede leer, Diana, si no te las puedo leer yo. A ver. Ah, ¿de mi método de estudio? Bueno, la ponencia sí no trataba de métodos de estudio. Trataba más de herramientas de organización. Bueno, mi método realmente ha cambiado un poco por el hecho de que, pues, estoy en internado, ¿no? Entonces, no es muy aplicable a los que son pregrado. Creo que vendría a ser un poco del método de... O sea, tengo mis resúmenes, los repaso y hago preguntas de eso, ¿no? Entonces, por eso, más que todo, combinas un poco al examen, ¿no? Y, pues, preguntas, revisión de casitos, ¿no? Casos y preguntas de esos temas. Más que todo para repasar los temas, ¿no? Porque durante la carrera, pues, son los mismos, se revisan o se profundizan un poco más. Por eso es diferente a la que me preguntes un método de estudio durante tal curso de, no sé, cuarto año, quinto año, ¿no? Bueno, más que todo, sí, son preguntas que hacen sobre cómo estudias en realidad, ¿no? La que hay otra de, bueno, focos de, ¿no? O sea, de otras aplicaciones que también existen, pero... Me dio esta pregunta y no sé si lo puedes ver. Dice, ¿qué apps combinan con los proyectos académicos y los proyectos personales? Me parece que también mencionaste el Notion, ¿no? Claro. Por ejemplo, el Notion es bastante completo en ese sentido. No puse otra vista aquí, pero, por ejemplo, las que les ponía, ¿no? La vista del personal, o sea, por ejemplo, ese es mi Notion como tal. Bueno, poner la lista personal, ¿no? Y pongo los que son un poco mis hobbies. Pero también la parte académica, lo divido más que nada así, ¿no? Y medicina, pues, tengo los cursos también. Y aparte cursos que son académicos o extraacadémicos, pero aparte de académicos, es una medicina. Libros que también puedo leer, accesos, idiomas, ¿no? Por si les aprenden algún idioma, también siguen parte de académico. Pueden poner esos rubros, ¿no? Y luego también, y otro punto más, como proyectos, ¿no? Es parte de, bueno, me gusta la parte de investigación, ¿no? Y ahí pongo los proyectos que tengo planeados. Y suelen ser vistas. Lo chévere en Notion es el sentido de que te permite hacer una combinación con las otras aplicaciones de las vistas. O sea, les permite la vista de lista, la vista de calendario. O sea, ustedes programan la fecha y les va a salir como un calendario. Luego también la vista de cuadrado, en el sentido de que ustedes pueden ver el proyecto y todas las tareas que están dentro pueden también verlas. o como una tabla, ¿no? Que creo que es lo más usado de Notion en el sentido de las tablas de doble entrada, en las cuales, pues, tiene varias columnas y ustedes pueden añadir las columnas que deseen. Pero también filtros después, ¿no? O sea, los filtros pueden poner una columna de prioridad, una columna de fecha, una columna de, tal vez, de cuándo tengo que hacerlo, la fecha, el día, el deadline que tengo. También eso puede ayudarles bastante. Y ver cómo va avanzando. Tal vez poner una especie de vista más, otra columna más, en el sentido de esto está avanzado, esto está a la mitad o 50%. También me parece que hay fórmulas en las que ustedes pueden hacerlo como más visualmente, en el sentido de porcentajes, ¿no? Que les salen a los porcentajes, dando los checks necesarios en las columnas previas. Pero para eso también es un tutorial específico de cómo hacer esa fórmula o de cómo pueden buscarlo. Me parece que hay tutoriales como tal de las fórmulas y entonces solamente copian eso y lo ponen a su Notion como fórmula. Pero tienen que crear la base de datos, ¿no? Es crear una base de datos específicamente para los proyectos que ustedes desean y adecuarlos, ¿no? Porque pueden haber matrices, pero no van a ser específicamente lo que tú quieres. Entonces, tú lo adecuas a tu método, ¿no? A lo que tú estás deseando. Si quieres que la columna te aparezca más la prioridad, lo puedes hacer así. Y luego simplemente le das un filtro de si quiero que me muestres solamente la tabla que yo tengo todas, las tareas, simplemente quiero saber las que tengo que hacer hoy día. Entonces, ya, pero tú tienes que ir programando eso, que es diferente a que la aplicación te lo esté recordando. Entonces, es un poco de manejo conjunto. Y, bueno, en el sentido de Google Calendar no se sincroniza con Notion, van separados. ¿Qué hay una pregunta? ¿Qué hay una pregunta? Ahí está leyendo. Ah, había una pregunta más de los resúmenes, ayuda. Creo que depende. O sea, si tú sientes que te estás demorando demasiado haciendo un resumen o te toma demasiado tiempo, pues, al final, y que al final no tienes mucho provecho o no cambia mucho tu rendimiento, pues puedes cambiar un poco la forma de hacer tu resumen. Tal vez no necesitas solamente escribir o tal vez no lo estás repasando. O sea, sí se vio un resumen pero no lo repasaste. Pero tal vez también te toma demasiado tiempo hacer el resumen y te deja poco tiempo para estudiar. Entonces, tienes que hacer ese balance de ver cuál te conviene. Tal vez tu método no solamente es hacer resumen, también tienes que repasarlos. Entonces, tienes que ver qué tipo de resumen estás haciendo. Tal vez tu mismo resumen no está bien hecho. Entonces, también eso también es otra cosa. es también aprender a hacer un buen resumen. Hay formas de hacer resúmenes con preguntas. Por ejemplo, me parece, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay una especie de formato para también un resumen completo. No recuerdo ahorita el nombre, pero es como poner, o sea, dividir tu hoja en cuatro, o sea, cuatro espacios con una línea vertical pegada hacia un lado. O sea, no en la mitad, sino en tres cuartos y escribir en la parte más ancha de la hoja, escribir todo el texto, pero al costado de las preguntas y abajo la conclusión. Entonces, o sea, el resumen de lo importante, eso también depende de qué tema estás avanzando y de cosa que te cabe toda la hoja en una, todo el tema en una sola hoja. Otra opción de, aparte del resumen, podría ser, tal vez hacer, dependiendo cada uno, por ejemplo, o cada curso, tal vez dibujar, hacer mapas conceptuales o mapas resumen, eso también reduce el tiempo de hacerlo. Luego, Focus to Do, que combina el método Pomodoro. Sí, Focus to Do, pero es una aplicación de paga, o sea, ustedes tienen que, o sea, puede ser gratuito hasta cierto punto, pero luego para modificar o crear más aplicaciones tienen que hacer, pagar. No es muy caro, pero sí, o sea, sí es un, sí tienes que pagar, no es gratuito completamente. Pero, bueno, depende, si tú utilizas el método Pomodoro, puedes usarlo, hay, pues hay gratuitos también, no simplemente que el Focus to Do te sale como la opción de ponerla, en mi caso intenté usarlo, pero no, no me funciona porque como que me corta el tiempo exactamente a los 25 minutos. Yo utilizo un Pomodoro más modificado en el sentido de que comienzo con Pomodoro, de 25 y luego voy incrementando el tiempo porque siento que me voy concentrando más y hasta que dejo de usarlo al final, pero al inicio comienzo así como para agarrar un poco el ritmo de 25 a 5 y luego voy añadiendole más tiempo, 30 a 5 y así, pero también no necesitas pagar para que te recuerde el tiempo, hay aplicaciones o páginas gratuitas, por ejemplo, Forest, te sale, o sea, puedes hacer la opción gratuita, simplemente tendrías que pagar si quieres como que más emoticones, o sea, de arbolitos o más modelos y cosas así, pero ya es como algo extra, pero para su función básica de tiempo y también modificar el tiempo te ayuda también y no necesitas hacer eso, pero Focus Tudo te sale como algo parecido a la lista de aquí, de Todoist, pero te pone las barricas acá abajo cuántos pomodores va a salir, o sea, yo voy a saber que eso me demora tres horas, entonces, me va a salir, no sé, aquí cuatro pomodores, creo, contando los cinco segundos, o sea, los cinco minutos cada uno, cuatro pomodoros, casi cuatro y medio, o cinco, algo así, y te va a tomar el tiempo, tú empiezas la actividad y va a ir tomando, avanzando, avanzando, hasta que te avisa que ya acabaste tus cinco pomodoros, pero tú tienes que ir viendo que estás cumpliendo tus cinco pomodoros, sino la aplicación lo va a ir contando, pero tú realmente te distrajiste en el tercer pomodoro, entonces, esa no es la intención. De los mapas conceptuales ya los respondí, pero más que todo pueden usarlos a modo de repaso, o sea, si van a hacerlo no están repitiendo el mismo mapa conceptual, y de esos también hay un artículo en el cual pues se les dieron a las personas que tenían, o sea, que hacían mapas conceptuales, que estudiaban con mapas conceptuales y otras personas que hacían, o sea, no hacían mapas conceptuales, pero estudiaban, me parece que era otro tipo de resumen o de lectura, no me acuerdo bien cuál era el método de esos dos grupos de personas, pero no era hacer mapas mentales y memorizarlo, básicamente, pero el otro grupo sí, y se esperaban que al final, cuando les tomaran, les pidieran al final hacer un mapa mental, a ambos grupos, los que habían hecho el mapa mental sacarán mejor nota, pero resulta que los que hicieron un mapa mental y estudiaban siempre con mapa mental, se olvidaron al final porque no lo repasaban como tal, entonces también la método de los repasos también es importante, o sea, no es solamente hacerlo o crearlo, crear mi resumen y luego no repasarlo, que es como que nunca lo hubiera creado. Los resumenes sirven si tú los haces. A Pomodoro Kitty, no, eso creo que es por la página, esa es una de las aplicaciones para Pomodoro que acá está, pero que no quiero salirme de la, pero es gratuita, o sea, simplemente es el Pomodoro pero gratuito, le doy a empezar y sale el Pomodoro, solo que es el diseño del gatito, es lo único que no modifica, eso es, no sé si sigue encendiendo la pantalla, bien, por mi navegador, sí. Claro, las flashcards también, claro, el método de corner también, eso es otro método para también utilizar para los apuntos, ¿no? Las flashcards también, pero sirve para repasar, Y también recuerden que tienen que ser una buena, una buena flashcard, ¿no? No es solamente crear y no repasar o que esté mal planteada, ¿no? También, eso también es. Petición espacial antirricor, ajá, ese es para hacer los repasos como tal, o sea, el momento de crear el resumen, pues no, no es más para hacer el repaso de lo que estás creando y volver a revisarlo. ¿Cómo sé usar tantos programas? Bueno, porque los, o sea, he empezado a usarlos algunos en pandemia, otros me di cuenta que no, pero por eso menciono, conozco algunos de estos, bueno, creo que todos estos fueron en algún momento usados y bueno, me he quedado con algunos, ¿no? Entonces, no he usado todos hasta ahorita, al comencé a usarlos, vi que no funcionaba y lo dejaba, ¿no? Entonces, por ese lado también les menciono y les hablo de cada uno debe escoger el que más se acomoda, ¿no? En mi caso, yo me he quedado más con, bueno, Google Calendar, pero no es por aplicación de organización, o sea, de tareas como tal, simplemente me gusta usarlo para ver mi horario y la parte de Notion, más que todo para los temarios, puedes ponerlos ahí como una base de datos y ver cómo voy avanzando mi progreso, ¿no? En cuanto a Google Tasks, eso ya no lo estoy usando tampoco mucho, pero al inicio sí era importante sobre todo porque usaba la vista más de Google Calendar. Ahora que no suelo usar tanto la vista como tal para hacer, ya ya no estoy mucho en casa como para hacer los checklists, ya no es tanto, ¿no? Pero varía dependiendo, ¿no? En algún momento también me fue útil. Igual que el Todoist, ¿no? Por ejemplo, para hacer las prioridades, ¿no? También eso me ayuda bastante y crear la base de datos. ¿El Focostudo porque usa un método Pomodoro modificado y las tareas? Ajá, sí. O sea, si te gusta y te funciona usar el Focostudo con el método ya sea de 25.5 o modificarlo, está muy bien. O sea, por eso les digo, cada uno debe aprender a, o sea, puedes usar el programa, ver si te va bien con él, si se adecúa a tu método y si ves que, pues, no se está adecuando mucho, entonces prueba otro. O sea, tampoco va a haber algo definitivo en la organización. Cada uno encuentra su herramienta y la hace suya porque la aplicación fue creada pero no necesariamente va a ser 100% para todo. Entonces, siempre hay que saber en qué momento me funciona para esto pero no me funciona para esto. Entonces, tengo que buscar algo para que me ayude para esto y así ir probando. ¿De investigación, yo sola? ¿Te refieres a qué he investigado de las aplicaciones? ¿O a qué te refieres? O investigación de investigación, como tal. ¿De las aplicaciones? Sí, en algunos casos también, sobre todo, creo que eso surgió a raíz de la pandemia en general. O sea, bueno, de Google Calendar creo que siempre lo había escuchado, incluso el mismo celular lo tiene. Creo que eso se lo ha usado desde el primer año, pero las demás sí fueron surgiendo, veía también a veces videos, tutoriales en YouTube y me daba cuenta que había más aplicaciones. Entonces, las probaba, veía cómo me iba y veía que, por ejemplo, Trello no, o sea, la instalé una vez y al final lo terminé dejando porque si bien era útil, era para más trabajos en grupo, yo buscaba algo para más personal, entonces no se adecuaba mucho, pero sí sé, por ejemplo, de otras carreras que es muy útil Trello, usen para todo Trello, más que incluso Notion a veces, sobre todo para los trabajos en grupo. Entonces, porque les permite visualizar cómo va el proyecto tal, o sea, realmente es bueno para ese sentido, pero en mi caso, pues no era tan avanzado, no necesitaba usar tanta cosa, entonces, simplemente me limité a que no, pero puedes usarlo si te va bien. Hazme una preguntita más. Claro, los métodos dependen de cada uno, o sea, en este caso yo no estoy hablando de métodos de estudio, como aquí estoy hablando de organización, de aplicaciones de organización. Métodos de estudio, hay también otros tantos, y también hay también bastante que ir perfeccionando tu método, ¿no? No hay un método que puedo decir, este es el que funciona al 100%, sino que tienes que encontrar el contrario, uno primero el tuyo, saber qué te va, en qué momento tienes más atención, y luego también, o sea, conocerte a ti mismo, ¿no? Y a la vez también ver qué es lo que necesito para cada materia, porque puedo encontrar mi método de estudio, pero me sirvió para tal curso, y luego llegó otro, y pues, tengo que cambiar, modificar algo más, porque no me va a estar con solamente lo que yo hacía antes, ¿no? Entonces, siempre hay algún cambio más, o añadir algo más. Es todo un proceso, realmente. ¿Qué más preguntas ahí? A base de medicina, bueno, estas aplicaciones en general de medicina son para cualquier estudiante que de repente busque un poco más de mejorar su organización en general. Como medicina para organización, realmente no, de organización como tal, no sé si hay, o sea, de aplicaciones para medicina de organización, sé que hay de medicina, pero, o sea, por ejemplo, para estudiantes, o sea, para estudiar, ¿no? O sea, por ejemplo, sé que ambos tienen su propia biblioteca, puede tener también el Q-Bank, o sea, de banco de preguntas y repasar, o sea, si a eso se refieren con, o sea, de estudio como tal, de medicina, pues sí hay aplicaciones. También hay un montón, también hay de banco de preguntas y netamente también hay de, como de farmacología, de anatomía, ¿no? O sea, por eso digo que de qué tipo se refiere. De Anki, sí uso Anki, pero este es para repaso, o sea, en mi sección repaso, en el sentido, tampoco es que lo utilice para todo, o sea, como dices, al inicio, al inicio fue porque no sabía usarla, realmente, o sea, yo, como digo, suelo probar aplicaciones, pero no siempre me van bien todas, ¿no? Entonces, termino volviendo a la que conozco o viendo que esta me funciona, pero solamente para tal cosa. en cuanto a Anki, pues al inicio no sabía usarla muy bien, luego me di cuenta que tenía que descargar más plugins que vendrían a ser, o sea, la misma página de Anki te permite descargar como, vendría a ser una especie de ayudas en el sentido de para mejorar tu productividad en Anki, o no tanto la productividad en sí, sino mejorar o facilitarte un poco el uso, facilitarte cómo crear tu flashcard, y pues, ahora que conocí a esas, entonces me gustó un poquito más Anki por el sentido de poder hacer más en Anki, no crear la, incluso ambos también se relaciona, o sea, puedes integrarlo con Anki y poder ver las preguntas ahí, entonces también, o sea, los casitos o buscar las palabras ahí, entonces también, eso también te ayuda bastante, luego, hay bancos de preguntas también hechos, pero no los recomiendo del todo, o sea, puedes descargarlos, puedes usarlos, pero trata de modificarlos, o sea, no los uses netamente porque no vas a saber, o sea, no puedes recordar algo que tú no lo has creado, entonces, si lo vas a usar directo, pues, vas a estar repasando primero, no tanto, sino vas a estar como que, leyendo lo que, al inicio, porque no sabes qué cosas te están preguntando, o por qué no lo has hecho, entonces, esa es la desventaja de usar un banco ya creado, pero si lo tienes y lo adecuas primero y luego lo estudias, pues, está también bien, y bueno, de no adecuarte también, un poco es también agarrar el ritmo al inicio, ¿no? Por ejemplo, para comenzar a usar también Anki, empecé con un reto de 30 días, en el cual iba empezando, o sea, me puse un límite de tantas flascas revisadas al inicio, me parece que eran 40, y luego fui aumentando, entonces, para, como digo, los hábitos, voy a crear el hábito, porque no es de buenas a primeras, que yo decido usarlo, tal cosa, y voy a ser perfecto usando lo mismo, siendo que voy ganando con el tiempo el hábito de usarlo, entonces, voy avanzando, voy viendo, tal día cumplí, tal día cumplí, y así, hasta que luego te das cuenta y simplemente es como que tú misma dices, ay, tengo que hacerlo, ya ni siquiera, lo piensas en automático porque es parte de tu rutina, entonces, es como lavarte los dientes, ya no voy a pensar, ay, tengo que lavarte los dientes tal día, o tal hora, o sea, ya es parte de ti, entonces, y esa es la idea de lograrlo, igual con el hábito de estudios, o sea, que tal hora, o sé que en algún momento voy a estudiar y sé que me voy a concentrar porque en ese momento tienes que estudiar, ya lo sabes, la idea, eso creo que es lo que puedes aspirar. Claro, de Flashcard también hay varias aplicaciones, por ejemplo, no solamente hay Anki, o sea, si les gusta un poco porque les parece muy complicado, pueden usar Estudio Smarter, o, me parece que hay una más, se me fue el nombre, es una azulita, con un logo azulito, también, que les permite también descargarlo, pero creo que es más, o sea, si lo descargas, se paga, crearlo es gratuito, pero descargarlo es más de pago, y Estudio Smarter sí es gratuito, y también les permite usar, o sea, subir como PDFs y crear dentro de la misma, sombrear y crear una Flashcard dentro del mismo Estudio Smarter, tiene aplicación y tiene página web, me parece. y es un poco más sencillo crear la Flashcard también ahí, y también creo que te permite importarlo a Excel, o al revés, o sea, de Excel al otro, no creo que es al revés, sí. Y ya, creo que no hay más preguntas. Ok, bueno chicos, bueno, hay una última, pero con esta pregunta podríamos cerrarla, con la pregunta de Melissa, para no estarlo tan largo de la ponencia. Creo que vendría a ser, yo me quedaría la organización, ¿verdad? Organización de tareas, sí, personal. Y ahí, yo me quedaría con un Notion, realmente. Porque tiene también la vista calendario, me permite crear la lista de tareas, y me permite crear tabla de prioridades, o sea, tiene como que el conjunto de todo, solamente que hay que saber usarlo. Si no sabes usarlo, o te complicas mucho creando como tal, y te demoras más creando la tabla, o lo que sea, pues, no va por ahí, ¿no? Porque, hasta que le agarres el ritmo, puede que sí, pero si no tienes mucho tiempo, tampoco la idea es que pierdas el tiempo creando solamente. Bueno, eso serían todas las preguntas, Diana. Bueno, nuevamente agradecí por aceptar la invitación y también por quedarte hasta este punto de la ponencia y poder resolver nuestras dudas. Y bueno, no habiendo ninguna otra duda, estaríamos culminando la charla del día de hoy. En breve, les estaré enviando el link de la asistencia y bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nuevamente, gracias por asistir y también gracias, Diana, por la ponencia. Ok, gracias chicos, hasta otra oportunidad.